Volviendo a explicar el porqué de la campaña Vivir sin Miedo, el porqué nosotros trabajamos tanto en esta campaña. A ver, no es de gusto, pensemos un poco, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿En cuántos días van del año 50 y alguno? Creo que cuando iban 50 días, ya iban 52 homicidios. ¿Sí? Entonces, realmente es un disparate que nos esté pasando esto. El año pasado, casi 40 homicidios por mes. No se puede vivir así, no se puede vivir de esta forma que la gente viva con miedo, que si salís a trabajar aparece un delincuente y por dos pesos o robarte la cartera o lo que sea, le pegan un tiro a una persona y no pasa nada. Que estás trabajando en un supermercado, en un kiosco, en un red de cobranzas, como pasó el otro día, que mataron a esa pobre señora, una señora joven. No, no hay derecho a que esté pasando eso en nuestro país. Por lo cual, nuevamente volvemos a decirle a la gente que por suerte se llegaron a las 400.000 firmas de esta reforma constitucional impulsada por el senador Jorge Larrañaga, la cual apoyamos como ciudadana totalmente desde el inicio y orgullosamente lo digo. Porque la verdad que generalmente, como yo lo dije en esa nota, a veces la gente dice, hagan algo, los políticos no hacen nada. Bueno, en este caso, el senador Jorge Larrañaga se puso esta campaña al hombro y dijo, acá tenemos que trabajar, acá no se puede seguir viviendo de esta manera y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, sí nos extraña que desde el Frente Amplio, y está, hay que buscarlo, está en los distintos medios y en las distintas redes sociales, y desde el PIT-CNT se diga que se va a hacer una contracampaña contra Vivir Sin Miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Preferimos, prefieren proteger a la delincuencia que al ciudadano de bien? ¿Tengo que entender eso? ¿Tenemos que entender eso los uruguayos? Hay que recordarle a la gente los ítems más fuertes de la campaña Vivir Sin Miedo. Por ejemplo, que no se disminuyan las penas a los delitos graves y gravísimos. Que las personas que han cometido delitos graves y gravísimos no puedan salir antes de su reclusión. Prisión permanente para quienes maten, abusen, violen menores. También para el sicariato y también para el crimen organizado. Eso sería penas de 30 años, revisables a los 30 años si están rehabilitados. Y después viene la parte de los efectivos militares que colaboren en seguridad. Y a mí no me vengan a decir, ah, a sacar, porque lo digo, no es mi forma de expresarme, pero sí lo he escuchado en otro. Sacar los milicos a la calle. No, esto es tratar de que los militares colaboren en la seguridad nacional. Como ya lo están haciendo en los perímetros de las cárceles, como lo están haciendo en las fronteras de nuestro país y 20 kilómetros hacia adentro, y como lo están haciendo también en las distintas misiones de paz. Entonces, es muy importante que la gente recuerde lo que es la campaña Vivir sin Miedo, que realmente se tome conciencia de lo que estamos viviendo no puede ser, y que gobierne a quien gobierne, porque nadie tiene la varita mágica para saber quién va a gobernar en el próximo gobierno, que ya no falta nada. Estamos hablando del primero de marzo del año 2020, ya cambia el gobierno, no tendremos un nuevo presidente o presidenta. Cuando hablan de contracampaña, ¿crees que es a todos los aspectos de lo que es la campaña puntualmente, o alguno puntual, como si han salido con el tema de los militares? Bueno, con el tema de los militares, que es muy despectivo cuando los tratan de milicos, porque no los tratan de militares, es un tema realmente despectivo. Es confundir a la gente, vuelvo a decir, porque no es que vamos a tener a los militares en cada esquina, sino que van a estar colaborando en seguridad. ¿Para qué? Para que todos podamos sentirnos más seguros. Y eso es lo que queremos, vivir tranquilos, vivir en paz, es lo que merecemos como ciudadanos. Y si el gobierno está omiso ante esta situación que estamos viviendo, que nos están matando, bueno, entonces somos los ciudadanos mismos, que somos parte de este país, quienes debemos hacer algo. Y por eso es que me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que un senador del Frente Amplio, Marcos Otegi, salió con un tuit realmente fuertísimo, y no sé si salió a la prensa, pero por tuit sí lo hizo, culpando a la campaña Vivir sin Miedo, por un asesinato que hubo ayer o antes de ayer en Montevideo, que aún la policía no sabe ni qué fue, ni cómo fue, cómo sucedió. Y el senador sale muy suelto de boca, un senador, que ahora me lo recordaban acá, que es un senador de la 711, de Sendik, muy suelto de boca, diciendo que esto es lo que pasa con este tipo de campañas de Vivir sin Miedo. Es un disparate lo que dijo. Lo que los uruguayos no queremos es vivir con miedo. Y esto es algo que lo debe entender el gobierno. Por ahí justamente tú mencionas que paradoja que el PIT-CNT haga una especie de contracampaña cuando el PIT-CNT debería defender al trabajador. Eso es lo que mencionas en el artículo. Y sí, porque yo te pregunto, justamente eso, el PIT-CNT debe, se supone que está para defender al trabajador. Y si no defiende al que sale a trabajar y lo matan por dos pesos, y si no defiende a una cajera que está trabajando y van y le dan un tiro y lo vimos todos, más todo lo que no vemos, digo, pero si no defiende realmente esto que se está viviendo, bueno, ¿qué está haciendo el PIT-CNT? PIT-CNT